Amigos de YouTube, bienvenidos a Electroreparaciones Llave En esta ocasión he querido traerles tres componentes importantes de las neveras Los cuales van en la parte del frost, estas son las neveras no frost Las que tienen estos elementos en la parte del serpentino, del freezer Entonces vamos a ver la diferencia entre los tres y cuál es la función de cada uno de ellos Entonces para que no vayamos a confundir lo que es un sensor de temperatura Lo que es un termofusible y lo que es un bimetálico Entonces vamos a hablar de estos tres elementos y cuál es la función de cada uno dentro de las neveras Entonces vamos a empezar en este momento, vamos a empezar con este bimetálico Este es el más común, más lo miramos en las neveras un poquito más antiguas Ya que este bimetálico lo trae en las neveras que manejan timer ¿Qué es el bimetálico? El bimetálico es un interruptor por temperatura Es lo que hace simplemente cuando él viene calibrado a cierta temperatura Para que él se abra y se cierre Entonces cuando ya tiene una temperatura elevada a la cual viene programado Él se abre y cuando tiene una temperatura muy baja Él se cierra Entonces esa es la única función de este bimetálico Entonces este es un interruptor por temperatura A diferencia de los otros Este bimetálico en las neveras siempre va a ir conectado en serie Con la resistencia Este lo que hace es cuando él ya tiene mucho hielo acá Lo que pasa es que él se va a cerrar para dar paso Y va a dar energía a la resistencia Y así que la resistencia pues empiece a conectarse Y empiece a hacer el de hielo en el freeze Para que no se acumule de hielo en la parte de la nevera Ahora vamos a mirar este que es el termofusible El termofusible es un, pues como su nombre lo dice Es un fusible térmico El cual se abre también por temperatura Este es un protector Es un protector térmico Lo que hace es proteger a la nevera Proteger a la tarjeta principal de la nevera Cuando hay un exceso de calor O cuando hay un exceso de corriente Entonces vamos a ver la nomenclatura Este viene marcado aquí En la parte de acá Vamos a ver si alcanzamos a ver ahí Si nos dice 10 Esto quiere decir que él va a manejar una corriente de 10 amperios Y viene, dice de 125 a 250 de corriente alterna Acá tiene otro numerito que dice TF 72 C Eso quiere decir temperatura final de 72 grados centígrados Lo cual quiere decir que cuando la nevera alcance una temperatura interna Una temperatura máxima de 72 grados centígrados Él se va a abrir Y pues ya no va a dar paso de corriente No va a dar paso de energía hacia la tarjeta Y va a proteger el resto de componentes de las neveras Ok, entonces ya hemos mirado estos dos Ahora Ahora vamos a mirar lo que es el sensor de temperatura El sensor de temperatura es un termistor O un varistor Lo que él hace es variar la temperatura De acuerdo a lo que él esté sensando aquí Entonces este varistor lo que hace es cuando A medida que la temperatura sube La resistencia disminuye Y viceversa Cuando la temperatura baja La resistencia sube Entonces Este lo que mantiene Es sensando la temperatura interna de la nevera Y él lo que hace es enviarle información A la tarjeta En ovnios Y sube o baja los ovnios Y eso hace que la tarjeta mantenga regulado El frío Mantenga regulada la temperatura Dentro de la nevera Ok, entonces Como les digo Debemos tener muy claro Estos tres elementos Para el momento en que vamos a hacer un cambio O vamos a revisar una nevera Y nos encontremos pues con la nevera Llena de hielo O que esté enfriando mucho En la parte de arriba Y no esté enviando frío hacia abajo Vamos a ver Qué es lo que vamos a revisar Y cuál sería la causa Ya que como les digo Los tres cumplen funciones diferentes Entonces vamos ahora A ver cómo se puede medir estos Y cómo se puede revisar Si estos Si este tipo de elementos Están buenos O están malos Cuando ya se los ha retirado de la nevera Ok, entonces Como no los tenemos Pues estos componentes en la nevera Lo que vamos a hacer es ayudarnos Con un poquito de hielo Aquí tengo un poco de hielo en este vaso ¿Sí? Y vamos a medir este bimetálico ¿Sí? Y vamos a mirar Vamos a poner en el hielo Y vamos a mirar Cómo la temperatura Empieza Cómo los ovnios Empiezan a subir ¿Sí? En este bimetálico Y como les digo Cuando ya llegue Pues a la temperatura ¿Sí? Que tiene acá Lo que va a hacer es Cerrar el circuito aquí Y dejar pasar corriente Entonces vamos a mirar Vamos a ponerlo Inicialmente vamos a poner Continuidad Para mirar Como les digo Ahí a temperatura ambiente Él no tiene que estarnos dando continuidad Miren Ahí no tiene continuidad ¿Sí? Y vamos a mirar Ahora vamos a mirar Cuántos ovnios tiene ahí Bueno, miramos que ahí tiene un valor Entonces vamos a A introducirlo acá Y vamos a mirar Cómo Cómo empieza a subir Somnios Miren ahí Miramos que empezó a subir Ok, miren Entonces ya casi sube A los 3.000 ovnios Si nosotros pues Tuviéramos más tiempo Dejáramos este Este bimetal Y con el hielo Mucho más tiempo Y conectado al tester En continuidad Pues nos daríamos cuenta Que al final Y luego cuando Él ya alcance Su temperatura Él va Pues a dar Continuidad A A la energía Va a dar continuidad Aquí Para que envíe energía Como le digo Hacia la resistencia Ya que este va Conectado a la resistencia ¿Ok? Entonces Ya hemos probado este Ahora vamos a A probar Este fusible térmico Entonces Como este es un fusible Lo único que vamos a hacer Para comprobar Que si este fusible Está en buen funcionamiento Pues es Tener nuestro tester En continuidad Y vamos pues a medir Únicamente Continuidad A este termo Fusible Ok Ok Ya estamos midiendo A continuidad Y así Pues ya hemos comprobado Que este termo fusible Está bueno Y por último Pues vamos a Comprobar O a probar Si este Sensor de temperatura Está bueno ¿Sí? Como les decía Inicialmente En el video A menor temperatura Mayor omniaje Y a mayor temperatura Menor omniaje Entonces Esto es proporcional Entonces vamos A medir En ovnios Y vamos a darnos cuenta Y lo que yo les estoy diciendo Aquí tenemos ya El hielo Para poder Probar Vamos Inicialmente Vamos a mirar O si no tenemos el hielo Lo que primero Vamos a hacer Para poder comprobar Si este está bueno Es que lo vamos a medir A temperatura ambiente Si A temperatura ambiente Más o menos Este sensor térmico Tiene que estar entre Los 2.5 Kilo ohmios A 3 kilo ohmios Si Más o menos Dependiendo pues Del 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 lugar O de la zona En que nos encontremos Si Entonces pues Eso va a variar Pero más o menos A temperatura ambiente Tendría que estar En ese rango Entonces vamos a Medirlo A ver que rango Tiene aquí A temperatura ambiente Como lo tenemos Vamos a poner nuestro tester Por acá Y Vamos a ponerlo En ohmios Ok Miren Entonces lo que les decía Aquí está En En 2.6 Kilo ohmios Si Esto es la temperatura ambiente Pues en En El lugar O en la zona Donde yo me encuentro Pero más o menos Como les digo El rango De este Sensor de temperatura A temperatura ambiente Más o menos Va a estar en ese rango Entre 2.6 A 3 Kilo ohmios Si Entonces vamos A A mirar Como Sube y baja El omniaje De acuerdo pues A la temperatura Que tenga El 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 sensor Entonces vamos a ponerlo aquí Vamos a dejarlo por acá Y voy a Y voy A brotar un poquito El sensor Para que miremos Como Va Pues a disminuir El omniaje Entonces voy a Abrotar un poquito Con unos dedos aquí Ok mire Entonces ahí Le estoy Generando Pues calor En el sensor Y el sensor Lo que hace Es empezar a bajar Los omniajes Miren que ya Ya Casi quiera Los Los dos kilomniajes Ok Si Entonces como les digo A mayor temperatura Menor omniaje Si Y A menor temperatura Mayor omniaje Entonces vamos Ahora Como les digo Mira El el como Sigue bajando Ahí quedo ya Como ya no lo toquemos Ya quedo En 1.9 kilómetros Entonces vamos a meter Ahora El sensor En el hielo Y vamos a mirar Como sube Pues la El omniaje Acá En nuestro tester Entonces vamos a Introducir El bulbo En En el hielo Y miramos Pues inmediatamente Como empieza A subir Los omniajes En nuestro tester Ok Y lo que yo les digo Es Este No es como El fusible térmico O no es como El bimetálico El en ningún momento Se abre o se cierra Lo único que hace Es Es censar el frío Que está dentro De la nevera Y enviar Esa información A la tarjeta Para que la tarjeta Pues esté Regulando El frío Dentro de De la nevera Entonces Muchachos Muchas gracias Por ver mis videos Espero que les haya gustado Deben like Compártanlo Si les gustó el video Y Será hasta otra oportunidad